Otra manera de cocinar el arroz blanco. Ahora solo lo hago así. En una sartén agregamos 100 gramos de barra de mantequilla. Dejaremos que la mantequilla se derrita. Luego agregamos 400 gramos de arroz previamente ya lavado. Vamos a sellar bien este arroz. Antes que se me olvide dime desde que país nos esta viendo para mandarte un saludo en un próximo video. Le agregaremos sal al gusto. Y continuamos sellando. Esta receta de arroz es muy fácil de preparar y queda deliciosa. Hazla en casa y viene si nos cuentas como te quedó. Cuando los granos de arroz se miren de esta manera ya están sellados. Dejaremos este arroz aquí un momento. Ahora vamos a cortar rápidamente una cebolla en trozos. Luego llevaremos esta cebolla a la licuadora. Le agregamos un vaso de agua. Este vaso de agua contiene 200 mililitros. Y licuamos hasta que la cebolla se disuelva por completo. Pasamos nuevamente al arroz. Y le agregaremos 200 mililitros de leche entera. Y revolvemos bien. Luego le agregaremos la cebolla licuada. Y revolvemos bien. El saludo especial de hoy es para Juan de Dios Vargas del Salvador. Juan de Dios, gracias por ver nuestros videos. Probamos que el arroz esté bien de sal. Y si le falta sal, le agregamos. Le agregaré 200 gramos de maíz dulce oceonal. Y revolvemos bien. Luego medio tapamos. Dejaremos cocinando este arroz aquí a fuego alto hasta que se seque. Una vez se haya secado bien, lo tapamos bien. Dejaremos cocinando este arroz a fuego bajo 15 minutos. Y aquí nuestro arroz ya está listo. Este arroz quedó esponjoso y suelto. Haga este arroz en casa que queda delicioso y es fácil de preparar. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta receta.